¡Ahí es chocolate! ¡América se, bahía! ¡América se, ahí es chocolate! ¡Ay, Dios mío! ¡Mucho chocolate! Regalos desde Estados Unidos. ¡Woo! ¡Yay! ¡Chocolate, gadgetas! ¡Hasta la próxima! ¡Muy name is Devan Khan! I am from Lucknow. I started teaching Hindi and various other languages on my YouTube channel, Our Language School. And since 3 years, since 2018, I keep on working. And today you can see the love which I was trying to share by Hindi to the world. y ahora ya está recibiendo ese amor estos son los que han sido enviado a mi estudiante, un estudiante de la U.S.A. ahora voy a abrir este video espero que ustedes entiendan mi opinión estoy muy orgullo por el hindi porque me gusta compartir el hindi cultureo y la lengua de la mundo es un pequeño start pero ya está recibiendo más de 100,000 veces estoy muy orgullo y gracias a todos por enseñar tu amor y tu afectación por mí entonces vamos a comenzar y vea este video hasta el final porque espero que este video te haya inspirado que si quieres hacer algo bueno definitivamente, si alguien puede escuchar tu esfuerzo y que llegas a tu vida porque Dios te ha enseñado muy bien entonces vamos a comenzar y si tú eres nuevo en mi YouTube canal por favor, suscribirte a mi YouTube channel y like este video y compartirlo con todos tus amigos que quieren aprender varios idiomas y que llegan a mi YouTube channel ok entonces vamos a comenzar gracias 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 y gracias gracias y y ¿Qué es eso, mamá? Goza, mamá, mamá y qué es para Daddy? Daddy. Daddy. This for Daddy. Daddy y content. And this is for Nani. Nani, yes and this is for Mommy. y esto es para mami no, nana nana, oh, nana esto es para mami y y gracias así que así que como pueden ver es muy emocionante y show show shoes sandal se chocolate chocolate I like chocolate chocolate yeah yeah guys, thank you so much as you can see normally he is not about to speak English but now he is speaking English that is so crazy you can see excitement his excitement and this is underwear superman I do superman ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Dear friends, do not forget to like my video because your like is a big big motivation for me and I want to help so many people of the world for learning Hindi so do not forget to share my video with your friends on WhatsApp and Facebook Please don't forget to press red button to subscribe my YouTube channel and also press the bell icon for getting notifications of my new uploaded videos